entonces crear video en vivo conectar origen de video completar, no tengo ni idea aquí que hago selecciona un video de origen compartir pantalla, ¿cierto? para que se vea este zoom ok ¿qué dicen? ¿puedes subir un poco, por favor? para ver qué dice pues despichemos a ver qué pasa tú estás desde el grupo, ¿cierto? sí, estoy en Allá, el artesano hola Angelita ok hola Liz, hola a todos buenas noches yo he hecho eso en grupos ya ni me acuerdo también hice lo mismo transmitir de una no configure nada ah, porque pues la idea sería transmitir en zoom para que estén dos personas porque lo que habíamos dicho es que hay como como dos personas que están charlando y se van presentando entonces ¿qué hago? ¿compartir pantalla? y acá sí, yo creo o sea, vas a para ver el zoom claro sí, permitir a Facebook ver su pantalla ¿y desde Instagram no permite compartir así como allá? que uno porque tú hiciste unas transmisiones en Instagram ¿cierto? y ahí en Instagram uno puede solicitar que unirse sí, en Instagram es más fácil yo nunca he hecho esto, Juan ah, ya o sea, aquí digo seleccionar la de la de zoom ¿será? claro bueno permití ajá, ¿y ahora? cámara cámara zoom sí y ahora seleccionar ventana o pantalla sí permití listo, ¿y ahora qué más? y ahora sí compartir ahí donde dice compartir, ¿cierto? aquí tu video en vivo se compartirá en los grupos que selecciones dice ahí ¿dónde, Juan? ah ahí veo uno donde dice consejos y ahí dice compartir ¿no? ah, ya es que me lo trajo ah, pero es una ventana ahí ahí debe ser que muestra como para compartir en otros grupos ahí está nuevo enlace en la tienda de estrellas comparte este enlace especial en tu público confiar en enlace ahí pero ¿dónde está? a ver lo mando por el chat a ver si funciona a ver si se lo coge ahí sí elegir configuración ¿cuánto has hecho esto? ¿no? Juan Manuel bravo bueno yo ¿qué es picho? o sea ¿qué hacemos acá? no tengo ni idea publicación cruzada a ver en la parte izquierda de la pantalla ¿hay alguna cosa? no, acá no se ve completo configuración guardada ah, ya publicaré biografía está compartiendo en otra ventana de aplicación y ahí donde dice inicio ¿dónde? ¿dónde? acá transmitir pero ¿te acuerdas que le habíamos dicho que una de prueba? ajá y no sé qué pasó le dice empezar ¿no? pero ¿ya le di? a ver qué pasa permitir ¿ves? otra vez nos devuelve aquí transmitir en vivo no me dejan la situación ¿qué representa el ruido de la empresa de comunicación es? ¿cómo Juan Manuel? no, pero esto no es lo que yo quiero yo quiero que me que me presente el zoom ¿qué quieres hacer Liz? o sea vincular ahí el zoom no es que no entiendo sí estamos creando un video en vivo porque vamos a iniciar el café allá del artesano y queremos queremos hacer una un streaming de Facebook un vivo pero pero ninguno de los que estamos acá sabemos cómo se hace estamos mirando cómo hacer ah ok que aquí y aquí ¿dónde empieza? eso es lo que yo no entiendo ya ¿y ahora qué? porque yo no quiero salir sola claro, ahí no está saliendo el zoom ahí no sale el zoom ¿cómo que te compartes tu cámara? sí pero ¿no había algo para compartir cámara? ¿no era así? sí, pero no veo dónde mira aquí controles de la cámara ah, no, es que esto es la cámara compartir ahí arriba dice algo de streaming ¿puedes subir un poco? ya, ya subí totalmente ahí dice software de streaming pero yo no tengo ningún software de streaming ¿será necesario? ¿o a lo mejor Zoom sirve de esto? a ver ¿cómo? dice copia y pega la clave de stream en el software de streaming a ver a ver es que Carlos Arturo me está preguntando aquí estamos en Facebook y en en YouTube para hacerlo desde el zoom necesito tener un un zoom pago sí sí sí, pero no todavía no estamos transmitiendo en vivo porque no sabemos cómo se hace no queremos transmitir en vivo pero no no la encontramos bueno acá configuración del software no, pero nosotros no tenemos copia y pega la clave de streaming en el software de streaming no, eso no lo tenemos no tengo ni idea de eso conecta el software de streaming para transmitir vivo yo he visto que hay una una aplicación que suele aparecer un logo cuando hacen esas transmisiones streaming pero a ver voy a viendo hola Giovanni vamos a ahora ahora la cámara yo quiero volver al principio para ver para decirle de una que sí configuración bueno para las personas que se están sumando les contamos que estamos aquí mirando cómo hacer un vivo desde Facebook desde nuestra página de Jaila de San entonces inicio bueno según la página que estoy viendo acá se debe configurar esto en Zoom ah es en Zoom donde lo debemos configurar desde 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 la desde el portal de Zoom y en la configuración dice que se debe chuliar permitir la transmisión en directo de los seminarios web ah listo aquí estoy están viendo mi pantalla de Zoom sí a ver listo no sale permitir que sin embargo desde Zoom ustedes pueden transmitir de una o sea sin necesidad de software de streaming no entiendo o sea o sea eso es algo que el desarrollo Facebook hace rato a ver les comparto mi pantalla me dicen cuando la estén viendo por favor uy algo pasó ya listo entonces voy a entrar a Facebook y aquí le sale una opción de en vivo video no no nosotros queremos de una vez hacerlo desde la página de de allá el artesano pues porque pues eso es lo que y entonces me cambio me cambio a la cuenta como es que es allá el artesano o sea o sea que estando en zoom luego digamos la pantalla está ahí desde la cuenta y yo le doy transmitir en vivo crear una transmisión que de prueba antes de transmitir en vivo si puede ser le doy seleccionar aquí estoy desde la página allá el artesano si y le doy que quiero compartir mi cámara web y puedo compartir la pantalla y puedo seleccionar por ejemplo transmitir transmitir el zoom hay esa opción será por permiso si puede ser por el computador este computador es todo chocho bueno aquí está compartiendo mi ventana de zoom y me devuelvo aquí no no quiero compartir una pantalla de crón cerrar entonces aquí está compartiendo el video mi pantalla y aquí en la parte de abajo creo que me falta configurar algo más ¿qué más me falta? una aquí es que no me deja ver esto ya no le quiero crear un evento bueno expandir mi video porque me falta algo conectar con origen de video no transmitir envío ah ya ok configuración del público y digo que es para todo público así qué más me falta porque él debería permitirme activar aquí iniciar prueba agrega un título en vivo ok me falta agregarle título en vivo café allá en artesano pero no sé dónde ponerlo dónde se va el título no sé la parte de desagregar detalles de la publicación de que trata el video en vivo no será arriba acá de qué se trata gracias entonces aquí le pongo café hola hola estamos en otra reunión ya no o sea se cambió de salón o algo así no es que Carlos Arturo empezó a a transmitir su pantalla verdad listo gracias era eso y aquí ya le pueden decidir iniciar prueba y la transmisión comenzará y en este instante está transmitiendo en vivo me imagino que de alguna forma si entran al facebook alguno de ustedes voy a ver la página de ya el artesano deben estar viéndolo no 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 a ver compartir compartir aquí aquí está administrar compartir con los moderadores ah bueno esto es para moderadores a ver lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat para ver si ustedes pueden entrar y podrían entrar como moderadores ah mira aquí está la vista previa aquí yo estoy entrando y esta es la transmisión entonces ya se los comparto en el chat a ver si ustedes pueden entrar me dicen si pueden entrar si lo están viendo porque pues supuestamente esto es lo que está ocurriendo ahora en vivo si ahí se ven y bueno de alguna forma pues yo creo que aquí puedo finalizar la transmisión de prueba y pues ya crear de pronto una con con esta prueba un poco más práctica no sé si tú tratas de hacerlo Liz porque seguramente es raro porque tú deberías tener acceso de administrador en Allá y el artesano entonces yo voy a finalizar esto y si quieres lo haces tú ok y yo dejo aquí de compartir pantalla o sea ya no voy a zoom ¿cierto? comparte tu pantalla e intenta desde facebook así como yo lo hice listo entonces tú le dijiste conectar origen de video ahora le dijiste configuración del stream eh no no eh aquí ¿de qué se trata tu video? ¿dónde? en la parte superior ahí donde nos indicó no recuerdo ¿quién fue? Angelita Angelita sí pero estaba lento intenta en otro navegador ¿de acuerdo? no recuerdo no recuerdo A ver, les voy a compartir mi pantalla pero en Chrome Es como si yo no fuera administrador Pero es que ya estás conectada con tu cuenta no con la cuenta de Jaila Artesano Dale ahí ver todos los perfiles Entonces te tocaría loguearte con con la cuenta de Jaila Artesano O sea, en el otro navegador sí estabas con Sí ¿Alguien más lo puede probar? Mientras yo aquí hago esto ¿Alguien puede tener por allí acceso? ¿De administrador? Sí De pronto No, yo no tengo administrador Del grupo, ¿no? Sí Del grupo no Hay dos Hay una cosa que es el grupo y otra cosa es la página A ver, yo miro quiénes son los miembros Yo, estoy en el grupo Jaila Artesano Pero yo no sé si soy administradora No sé No, no creo Es que tenemos dos espacios Uno es la página que es desde donde se puede transmitir y otra es el grupo Que el grupo sí es una comunidad Yo no sé si desde las comunidades se puede transmitir Yo miro No No, solamente inicio salas Pero no dice No, no se puede iniciar grabación ni nada de eso A ver, yo voy a entrar aquí al grupo En el grupo y solamente se puede hacer reels o fotos o videos o encuestas Y pues en el grupo hay sesenta y un personas Y Ninguno es administrador Solamente la cuenta de Jaila Artesano ¿Y esa quién es? Pues esa ¿No la debes tener tú? No, yo lo creo Creo que ¿Cómo se llama? Yesenia Yesenia Chamorro Y que él es el dueño de la página de Jaila Artesano A ver, ¿cuál es el correo que está registrado acá? Cuentas vinculadas Ah, mira Se podría vincular con una cuenta en WhatsApp y con una cuenta en Instagram y con una cuenta en Instagram y comenta en Facebook y con una cuenta en WhatsApp no tengo ni idea como vincularme o sea yo ya soy parte de ya el artesano pero no no soy organizadora pero con que cuenta con la de Lisbethiva con la de Bowisi no encuentro donde poder agregar administradores estando en el grupo como así Carlos Carlos estando en el grupo buscas como como poner de administrador a alguien pero eso es en los grupos estoy mirando lo es en la página porque yo por ejemplo yo me conecto y pues yo tengo acceso a no ser que yo esté logueado es con la cuenta de ya el artesano entonces sería que tuviéramos todos acceso a esa cuenta porque si en el grupo si nos podemos nombrar administradores como tú dices que ahí están las personas y las personas pues uno escoge a cualquiera y lo puede nombrar administrador bueno no administra si agregar como administrador o como moderador o como experto en el grupo que es lo que tú dices y pues no sé si alguno quiera que los nombremos de una vez administrador quien quiere ser administrador yo quiero si Liz háganos el favor Amparito Uy Cultura aparece como administrador Amparito Amparito pero Amparito no te ve en el grupo de de allá invitar amigos vamos a ver a ver Amparito Navarro Longo si 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 pero ya te acabo de enviar una invitación del grupo quien más quiere que lo nombremos administrador no yo no don Carlos ya quedaste Amparito no porque le acabo de invitar ahí está el maestro Giovanni también el maestro Edgar a mí me pueden poner también de administrador para cómo estás registrado claro cómo estás registrado Juanca Ortega Juanca Ortega listo vamos a invitarte como administrador listo alguien más al maestro Giovanni al maestro Edgar también pero ellos están acá que manifiesten su interés no yo no me meto porque no no puedo no ir muy bien no pero es para aprender Giovanni Gómez claro si Giovanni si está por ahí Giovanni si el maestro está por ahí lo nombramos administrador listo quien más falta Ángela bueno coloca a ver para 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 aprender Ángela Bonilla no Ángela Guevara no Ángela Guevara pero Ángela Guevara no está en el grupo así como así como